Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era la que te acompaña? La que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo Fui correspondida Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que dan serenada Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueve el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar De un catorce de febrero Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que dan serenada Pero con su propia voz Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueve el año nuevo Te perdiste De un catorce de febrero De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Espero que estés contento o feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós Pero te ofreció Un castillo de oro Yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir Que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie ve sola La cicatriz pequeña Que adorna tu espalda Y pídele a Dios Que si te lleva al punto De arañar el cielo Te apague la voz Para que no le grites Mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes Que te ha prometido Soboren en tus ansias Cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles Se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufres Para que no sufras el dolor Que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance Moriré en silencio Yo a veré como le hago Para sanar el vicio De sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio De mi anatomía Brindándole vida Que triste aceptar Que triste aceptar Hoy pierdo al dueño De mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie ve Son la cicatriz pequeña Que adorna tu espalda Y pídele a Dios Que si te lleva al punto De arañar el cielo Te apague la voz Para que no le grites Mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes Que te ha prometido Soboren en tus ansias Cuando sientas ganas De jugar conmigo Y que esos detalles Se vuelvan cadena De tus emociones Para que no sufras El dolor Que causan las desilusiones Te prometo Que nuestro romance Moriré en silencio Yo a veré como le hago Para sanar el vicio De sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio De mi anatomía Brindándole vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo al dueño Qué triste aceptarlo Hoy pierdo al dueño De mis fantasías De mis fantasías Era la primera vez Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermoso Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solito Y dime qué opinas Crees que existe El amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solito Y dime qué opinas Crees que existe El amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido Nadie que te iguale Eres el mejor de todos Para describirte Las palabras sobran El protagonista De mi nueva historia El que es buen amante Si estamos a solas El que está feliz Si siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en cumplir hacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes Todo lo que me enamora Eres en pocas palabras El mejor de todos Y no puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguale Eres el mejor de todos Eres el mejor de todos Para describirte Las palabras sobran El protagonista De mi nueva historia El que es buen amante Si estamos a solas El que está feliz Si siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el mejor de todos Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes Porque tienes Todo lo que me enamora Eres en pocas palabras El protagonista De mi nueva historia El que es buen amante Si estamos a solas El que está feliz Si siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes Todo lo que me enamora Eres en pocas palabras El mejor de todos Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas Con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba No volver a ver tu cara Y me preguntas Que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos No te miran como antes No me interesa Volver contigo Si ya olvidaste Te recuerdo los motivos Según tu boca Me faltaba más por darte Cuando lo único que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude cumplacerte Según tu boca Nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar Que yo era quien se equivocaba Por darte gusto Como tanta me humillaba Y tú de terco Con que algo me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Con tu actitud Desde tu palabra Con tuiedad De tu actitud 现在information Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que yo era quien se equivocaba Por darte gusto como tonta me humillaba Y tú de terco con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil Se olvida y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil Se olvida y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú El que me roba el sueño Fuiste eres y serás Con el que quiero siempre amanecer Con el que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar Cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorada Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento segura Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar Cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorada Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento segura Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Fuimos Fuimos Eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que Jamás se olvida Fuimos Fuimos Tal vez hasta demasiado Fuimos Pero ni así me alcanzó Para tenerte a mi lado Fuimos Fuimos Algo más que un simple antomo Pero el amor es raro Un poco incierto Y orgulloso Fuimos Fuimos Eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a quererse Lo tuvimos Lo tuvimos todo Cuando fuimos Nada Y aunque nunca lo gritamos El amor Se nos notaba Pero decidimos Intentarlo Nos moríamos Nos moríamos Porque el mundo De los nuestros Se enterará Lo tuvimos todo Cuando fuimos Nada Pero por querer ser todo Se nos escapó La magia Lo tuvimos todo Cuando fuimos Nada Y aunque nunca lo gritamos El amor Se nos notaba Se nos notaba Pero decidimos Intentarlo Nos moríamos Porque el mundo De los nuestros Se enterará Lo tuvimos todo Cuando fuimos Nada Pero por querer ser todo Se nos escapó La magia Lo tuvimos todo Cuando fuimos Nada Pero por querer ser todo Ahora ya no somos Nada Cantar Me voy Me voy Pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas Las horas en la madrugada Te perdiste Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentro Que se encuentra En estos tiempos En peligro De extinción De esos que dan Serenada Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueve el año nuevo Te perdiste Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra En estos tiempos En peligro Te perdiste De un enorme corazón De un enorme corazón En peligro De extinción De esos que dan Serenada Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueve el año nuevo Te perdiste Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Espero que estés contento o feliz. Resulta que después de amarnos como locos simplemente dices que ha llegado el fin. Me duele tu adiós, pero te ofreció un castillo de oro. Yo solo mis sueños y un pequeño apartamento para dos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo. Que nadie ve sola cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo. Te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo. Y que esos detalles se vuelvan cadena de tus emociones. Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance moriré en silencio. Yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios. Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía. Brindándole vida. Brindándole vida. Brindándole vida. Qué triste aceptar. Hoy pierdo al dueño de mis fantasías. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo Te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que esos detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance moriré en silencio Yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Rodaré por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo al dueño Qué triste aceptarlo Hoy pierdo al dueño Hoy pierdo al dueño De mis fantasías Hoy pierdo al dueño Hoy pierdo al dueño Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlado Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermoso Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien igual Y con suerte te encuentro solito Y dime qué opinas Crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien igual Y con suerte te encuentro solito Y dime qué opinas Crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible solo para mí Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido Nadie que te iguale Eres el mejor de todos Para describirte Las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia El que es buen amante Si estamos a solas El que está feliz Si siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras El mejor de todos Y no puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguale Eres el mejor de todos Para describirte Las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia El que es buen amante Si estamos a solas El que está feliz Si siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras El protagonista de mi nueva historia El que es buen amante Si estamos a solas El que está feliz Si siempre está presente Y gasta su tiempo Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras Las palabras El mejor de todos El mejor de todos Jesús Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas Con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba No volver a ver tu cara Y me preguntas Que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos No te miran como antes No me interesa Volver contigo Si ya olvidaste Te recuerdo los motivos Según tu boca Me faltaba más por darte Cuando lo único que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude complacerte Según tu boca Nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar Que yo era quien se equivocaba Por darte gusto Como tanta me humillaba Y tu de terco Con que algo me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Según tu boca Me faltaba más por darte Cuando lo único que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude complacerte Según tu boca Nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar Que yo era quien se equivocaba Por darte gusto Por darte gusto Como tonta Me humillaba Y tu de terco Con que algo me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste Te va a valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Abrazarte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Tengo ganas de mirarte En este momento Recordarte que eres tú El que me roba el sueño Fuiste eres y serás Con el que quiero siempre amanecer Con el que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorada Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento segura Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorada Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento segura Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Fuimos Fuimos Eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que Jamás se olvida Fuimos Tal vez Tal vez Hasta demasiado Pero ni así me alcanzó Para tenerte a mi lado Fuimos Algo más que un simple anto Pero el amor es raro Un poco incierto Y orgulloso Fuimos Fuimos Eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a quererse Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos Y aunque nunca lo gritamos El amor Se nos notaba Pero decidimos Intentarlo Nos moríamos Porque el mundo De los nuestros Se enterará Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó La magia Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor Se nos notaba Pero decidimos Intentarlo Nos moríamos Porque el mundo De los nuestros Se enterará La magia Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó La magia Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Ahora Ahora ya no somos Nada 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 Me voy No podías dormir No podías dormir ¿Quién era la que te acompaña? La que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero hay ahí lo malo Fui correspondida Te perdiste Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra En estos tiempos De peligro De extinción De esos que dan Serenada Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste De un catorce De febrero Que comienza El mes de enero Y se renueve El año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Que comienza En el tiempo Te perdiste De el tiempo En el tiempo De el tiempo Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De sus que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Espero que estés contento o feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós Pero te ofreció un castillo de oro Yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie ve sola Cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios Que si te lleva al punto de arañar el cielo Te apague la voz Para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Soboren en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que esos detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo le hago Para sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Que triste aceptar Hoy pierdo al dueño de mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie ve sola Cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios Que si te lleva al punto de arañar el cielo Te apague la voz Para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Soboren en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que esos detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo le hago No pasa nada No pasa nada el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Que triste aceptarlo Hoy pierdo al dueño Que triste aceptarlo Hoy pierdo al dueño De mis fantasías Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nervioso Te puse nervioso cuando por traviesa te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermoso Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos ¿Cuántos años tienes ya que te dedicas? Si sales con alguien igual Y con suerte te encuentro solito Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tú Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos De todos tus gustos ¿Cuántos años tienes ya que te dedicas? Si sales con alguien igual Si sales con alguien igual Y con suerte te encuentro solito Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti 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 Ven Amén. 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 Fuimos eso que ni nombre tiene solamente dos amigos que jugaron a querer ser. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo de los nuestros se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo de los nuestros se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo ahora ya no somos nada